La gente que está haciendo énfasis es que los payasos son violentos. Nosotros somos como cualquier otra persona, dentro de nosotros también hay piel. No somos payasos enmascarados. Nosotros nos maquillamos la cara y nos maquillamos la cara y trabajamos con el alma para todos los dos y para toda la gente. Ya que de ellos vivimos, nosotros no venimos aquí para ser desmanes ni para cometer atrocidades. Somos payasos como cualquier otro. Somos papás, somos mamás, somos familiares, hermanos. Tenemos mamá, papá, niños, hermanos, hijos. Y atrás del maquillaje están nuestras esposas, nuestros hijos. Pagamos renta, pagamos luz, tenemos todo como cualquier persona. Y la verdad, yo como payaso Johnny, 21 años de mi carrera, me afecta muchísimo porque paso y la gente... Ahí va el asesino y es feo para eso. Entonces también tenemos niños... ¿Pero no les han agredido todavía? No, agredido no, pero... Verbalmente sí, verbalmente no se han estado... ¿Qué les han dicho? De hecho hay una persona en Facebook que ha estado levantando psicosis para toda la gente diciendo que los payasos asesinos, que ahí van, ya llevan el niño. ¿Cómo se llama esta persona? Francisco Javier Gutiérrez Gutiérrez. Francisco Javier Gutiérrez Gutiérrez. Vende frutas aquí en el mercado. Afuera de... ahí donde está el submarino. Ahí, luego, luego. Ahí vende. Este sujeto cuando nos ve maquillados ya agacha la cabeza. Realmente nosotros no nos hemos acercado a él porque no quiere hacer más represalias contra nosotros. Y independientemente de eso, nosotros pedimos a toda la comunidad en general que alto a la cacería de payasos. O sea, nosotros somos profesionales. Nosotros llevamos más de 5 años, más de 10, más de una carrera como un doctor, como un licenciado, como un abogado. Pero somos payasos, somos gente profesional, somos gente de profesión, de carrera. No somos delincuentes. Queremos pedirle a todas las autoridades también que nos apoyen. A los compañeros payasos que nos ven o nos escuchan también, únanse. Somos hermandad. Si no nos apoyamos entre nosotros, nadie más nos va a apoyar. Esto ha ido muy lejos. Ya han asesinado muchos compañeros payasos por psicosis, como dice el compañero. Gente que no tiene nada que hacer. El Facebook, todas las redes sociales son un peligro. Pero recuerden, no todo lo que está en internet es cierto. Sí es cierto que hay gente con máscaras de payasos que anda espantando a la gente, que anda robando, que anda haciendo desmanes, anda haciendo atrocidades. Pero no es lo mismo una persona que viene con un disfraz, con una máscara, a alguien que se maquilla, a alguien que ya tiene esto como profesión, a alguien que ya se dedica por siempre a esto. Les pedimos que alto, alto a la cacería de payasos. Somos payasos profesionales. Unidos como hermanos, somos payasos. Y a toda honra. De hecho queremos, queremos...